Estos son los cestos de basura que se están elaborando aquí en el barrio Pampa. Quiñiñiri se van a instalar en viviendas del barrio estos? Viviendas de vecinos de acá del barrio Pampa y a la mañana vamos a colocar uno, mañana colocaremos otro y bueno, vamos a ir colocando durante la semana estos tres cestos de basura. ¿Cuántos llevan ya instalados? Con esto van a ser diez cestos que hemos colocado anteriormente. El año pasado colocamos dos, tres, este año colocamos más y vamos. La idea es continuar hasta que el barrio quede con los vecinos, tengan todos sus cestos de basura. Nosotros lo ponemos en el medio de las casas para que lo usen dos vecinos. Bueno, presentanos al autor de la... Juan Ramírez acá del barrio Pampa es el que hace los trabajos artesanales, todos estos trabajos. Bien, Juan, buen día, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Desde ya va a agradecerte mucho Batuco porque él me da la posibilidad de desprender esto, ¿no? Para salir adelante.